¡Uh! Esta es la vertical de... Alimentación, pero fuerte, fuerte. Cuando le haga así, es que le hacen fuerte alimentación, ¿eh? A ver, otra vez. ¿Están listos para la vertical de...? ¡Alimentación! ¡Eso! Muy bien, me presento. Bienvenidos a esta final de vertical. Mi nombre es Elizabeth Becerril, pero díganme Eli. Todo el mundo me conoce como Eli. He estado también como mentora en este jacatón. Y les platico, yo soy de Catapulta y me encanta poder apoyarlos en este... Pues ahora sí que presentación especial de la vertical de... ¡Uh! ¿Están cansados? No, ¿cuál cansancio? Apenas llega lo bueno. Estamos aquí, les voy a explicar un poquito la dinámica de estas presentaciones. Tenemos cinco minutos para presentar nuestra demo, que quiere decir como qué es lo que hemos construido. Es muy importante que cuando ustedes se paren aquí al frente, digan primero el número del equipo que son, que 11, 18 o el 14, 32, el número del equipo, digan el nombre del equipo y... Inicien como un poquito así, dándole contexto a los jueces de qué problema es el que identificaron específicamente dentro de esta temática de alimentación. Y cómo ustedes lo están resolviendo presentando su demo. Dejamos aquí una mesa por si tienen como un prototipo de hardware o físico. Y también aquí hay una toma de corriente por si necesitan conectar cualquier cosa. Durante estos cinco minutos ustedes deciden qué hacer, es decir, puede presentar una sola persona, pueden presentar entre los dos. Mi recomendación es que lo haga una sola persona. Es más fácil, más sencillo para los jueces poner atención a un solo individuo y se complica menos el mensaje. Después de estos cinco minutos en los que ustedes presentan, los jueces van a tener tres minutos para hacerles preguntas de su proyecto. Les recuerdo que los criterios de evaluación son los mismos que han estado trabajando desde el inicio que presentaron su proyecto. Es el impacto, número uno, es decir, qué tanto impacto genera su proyecto en beneficio a personas o en medio ambiente o todas esas estadísticas que ustedes ya tengan preparadas. Dos, es la valoración técnica, que quiere decir qué tan viable es técnicamente su proyecto. Qué tecnología están aplicando y que realmente es como costeable y viable. El criterio número tres es el de diseño. Y diseño no nos referimos solamente a que se vea bonito el prototipo, sino que tengan ustedes dentro de su proyecto el sentido de experiencia de usuario. Es decir, qué tan congruente es el tipo de producto que ustedes están realizando con el tipo de perfil de usuario que va a estar interactuando con él. Y el cuarto criterio de evaluación es ejecución, que se refiere a dos cosas. Uno, como qué congruencia tiene realmente lo que están haciendo con el problema que están tratando de resolver. Y qué tanto han avanzado en cuestión de funcionalidad de su prototipo. Es decir, como este objetivo que se pusieron técnico de lo que tenía que ser su proyecto, hasta dónde han avanzado. Si ya completaron completamente todas las funcionalidades o en qué porcentaje van de avance. Voy a leer el orden de los equipos para que estén listos. El primer equipo es Alimentec. Levanten la mano. Alimentec. Primer equipo. Segundo equipo en presentar. Fullstack. Fullstack. Muy bien. Segundo equipo. Tercer equipo en presentar. Amber. Cuarto sistema adcaulado. Adcaualo. Eso. Quinto equipo. Inverhouse. ¿Dónde está Inverhouse? Eso. Sexto equipo. Aqua U. Séptimo equipo. Huertos comunitarios. Octavo equipo. Sospeso. Sospeso. Noveno equipo. Suraps. Ahora sí lo dije bien. Eso. Ok. Y el décimo equipo en presentar es Agronet. Agronet. Eso. Ok. Les recuerdo que de estos 10 equipos que van a participar, solamente dos van a avanzar a la final. ¿Sí? Para en total tener a dos equipos que estarán concursando por el millón de pesos. A ver, ¿quién ya se emocionó con lo del millón? ¿Quieren ganar? Sí. ¿Van a dar su mejor esfuerzo ahorita? Sí. Eso. Muy bien. Cinco minutos de presentación, tres minutos de preguntas y respuestas. Le voy a pedir al equipo siguiente que mientras son los tres minutos de preguntas y respuestas con los jueces, se vaya preparando aquí en el escenario para ser lo más eficientes posibles con el tiempo. Ok. Y bueno, yo esperaría que Alimentec ya estuviera como un poquito preparándose de este lado. Antes de empezar, me gustaría que los jueces se presentaran brevemente para que sepan como quienes los están evaluando. Son personas que tienen perfil de diseño técnico de negocios y sobre todo que conocen acerca de esta vertical de alimentación. Entonces, comenzamos con mi estimado. Bueno. Hola, ¿qué tal? Soy Ismael Marín. Soy Dev Engineer en Magma Labs. Verónica Colón, de Washington, D.C., trabajó para un tanque de pensamiento. Hola a todos. Omar Jalife, director de desarrollo de capacidades de la Zagarpa. Hola, mi nombre es Víctor García. Soy Senior UX Designer en una agencia de diseño y publicidad. Les estaré dando feedback sobre experiencia de usuario y diseño. Hola a todos. Alex Santana, gerente regional para Latinoamérica de una aceleradora llamada Techstars. Bueno, bueno. Excelente. Yo voy a estar llevando el tiempo y ya cuando les queden tres segundos al equipo, voy a hacer así discretamente. Y cuando haga esto, todo el mundo va a aplaudir. Todo el mundo, dije. Eso. Para que el equipo sepa que ya se le acabó el tiempo. Entonces, ¿vamos a ensayar? Muy bien. Y así el equipo sabe que se le acabó el tiempo. Entonces, ¿estamos listos? Eli. Ok. Problemas técnicos. Recuerda a los otros equipos decidir que suban el número, que nos digan el número del equipo. Muy importante, cuando vayan subiendo, digan el número. Pero, ¿qué número son, equipo? 10.59. ¿Qué número es? Ah, ¿por aquí ya lo tienen? Está bien. No, pero está bien. ¿Ya? Ah, ¿no? Bueno, ahora sí ya vamos a empezar. Un fuerte aplauso para el equipo de Alimentec. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nosotros somos el equipo Alimentec. Somos el equipo número 10.59. Este, nuestro proyecto surge a partir de la problemática o la necesidad que nosotros vemos en el país y en nuestro estado, que es Aguascalientes. Esta problemática se refiere en cuanto a la pobreza, pero un poco más enfocado a la alimentación. La alimentación abarca un 21.6% del 100% que hay de pobreza en nuestro estado. Esto, según la fuente del Coneval, en un estudio del 2014. Precisamente a partir de aquí, de esta necesidad que nosotros vemos tan recurrente, es que surge este deseo de querer ayudar. Alimentec es, consideramos la solución principalmente, ya que nosotros funcionamos como un banco de alimentos, como un intermediario. Gobierno, beneficiario y además las cadenas comerciales y pues nosotros como empresa, ¿no? También podemos mencionar aquí principalmente, que no es como un danos sin recibir nada a cambio. Aquí nosotros buscamos como un ganar-ganar. Es decir, vender, perdón, hacia, por parte del gobierno ofrecer esta idea que nosotros tenemos y a partir de esto, el gobierno adquirir los productos próximos a pereceder, que esta es como la característica que nosotros buscamos, ¿para qué? Para que las cadenas comerciales puedan vender estos productos y no perderlos o considerarlos como una pérdida total. Es decir, el gobierno los adquiriría en un costo más bajo y ahí estaría ganando la cadena comercial, tanto como el gobierno, ya que el gobierno adquiere pues para sus comedores, para diversas instituciones de asistencia social, de modo que aquí estarían ganando las dos partes, ¿no? Nosotros esperamos principalmente un impacto de 40 mil personas anualmente. Esto con una base que nosotros sacamos como un promedio entre la estadística del Inegi y una estadística de Coneval y nuestra aplicación está hecha con un programa que es Visual Studio, está con C-Shot y principalmente, lo que pasa es que tuvimos una pequeña falla, pero en nuestra aplicación lo primero que desglosa es una pantalla de inicio donde aparece el nombre y aparece un botón que es como registrar. ¿Por qué buscamos o por qué utilizamos este programa? Porque consideramos que es un programa muy práctico, porque consideramos la eficiencia para las empresas, para el gobierno y por lo tanto, gracias a esta base de datos que nosotros vamos a estar utilizando por medio de esta aplicación, nosotros vamos a poder administrar también esta información, de modo que con un análisis que se va a hacer, vamos a poder hacer la distribución en conjunto con el gobierno del estado o el gobierno de cualquier parte que nosotros vayamos a proporcionar o ofrecer este servicio. No sé si Karen, ¿me puedes apoyar? Mostrándole cómo funciona un poquito. En esta tenemos algunos ejemplos, son varias cadenas comerciales. No únicamente nos estamos basando en este tipo de cadenas comerciales, como las que conocemos, ya sea Comercial Mexicana, Bodega Horrera, Soriana, etc. De modo que nosotros queremos ser una plataforma que sea de inclusión, ya que si una tienda de abarrotes que son las pequeñas y que a veces no tienen este tipo de oportunidades de apoyo o de cómo reutilizar esto, este tipo de productos podrán reutilizarlos ellos también y ellos también van a poder darse de alta en esta base de datos, en esta plataforma que nosotros estamos creando ahorita, para poder así nosotros beneficiar a esta población que ahora nosotros ubicamos como una población que lo requiere. porque no necesariamente tiene que ser una extrema pobreza, pero si es en extrema pobreza lo justificamos al 100% y no tienen que hacer algo para ganarse este alimento porque lo necesitan, sino que en las otras nosotros podríamos ofrecer algunos programas de trabajo, porque si bien sabemos cuando a una persona le regalas algo de comida va a comer un día o una semana, pero no le va a durar para siempre, en cambio si le enseñas a ganárselo, a elaborarlo, nosotros, esta persona podría estarse alimentando continuamente y sería creo que todo por el momento. Inician preguntas y respuestas y el equipo de Fullstack se va preparando, por favor. Bueno, esto es una pregunta, pero también va para comentar a los demás. Honestamente no sé qué es análisis de qué, mencionaron la palabra análisis de qué, hacen un servicio y mi pregunta es de qué. No sé qué hace el software realmente y tampoco entendí qué es lo que están solucionando. Si puedes decir rapidísimo, qué solucionan y gracias a software, ¿qué lograron o qué es lo que hace el software? Pues nosotros principalmente lo que buscamos es solucionar esta situación de pobreza en las comunidades que están principalmente a los alrededores y a los extremos de la ciudad de Aguascalientes, que es donde nosotros vivimos y donde nosotros buscamos como erradicar esta situación, porque hay comunidades que tienen una necesidad enorme para poder cubrir este tipo de necesidad en cuanto a alimentación, ya que consideramos que es lo básico para vivir principalmente. Entonces, esta es la problemática que estamos atacando, como la falta de alimentación o la mala alimentación que hay. Hola. No vi mucho sobre el demo en términos de interacción, así que voy a suponer más o menos cómo funciona y imaginármelo. Hiciste una muy breve y muy escueta medio demostración sobre una empresa que da de alta, registra una cierta cantidad de productos que tienen existencia que van a perecer. Eso fue lo poquitito que medio demostraste en un demo. ¿Cuál es la parte del software o de la aplicación que funciona en cuanto a la logística que tiene que ver con la entrega y distribución de ese producto? Porque una cosa es que una empresa rellena un formulario y diga, tengo 20 cladas de qué, pero su plataforma, su app o no sé qué sea, porque tampoco lo entiendo muy bien, tiene alguna funcionalidad respecto a la logística de entrega de la empresa hacia el gobierno y después del gobierno hacia otro punto intermedio y de ahí hacia el consumidor final? ¿Sí tienen o previeron esas funcionalidades dentro del sistema? ¿Y qué otros perfiles de usuario utilizan su plataforma además de la empresa? ¿El gobierno también, el usuario final también tiene acceso a esa plataforma o es únicamente pensada para el alta de empresas en cuanto a insumos o matemáticos? En cuanto a la funcionalidad, en realidad no tiene como esto de la logística. La logística es como muy aparte de esta funcionalidad de la aplicación. Sí, la funcionalidad de la aplicación es el registro de la empresa y además… Gracias. Chicos, vamos a ser súper rigurosos con el tiempo, así que sean muy concisos en sus respuestas y en general en su presentación. Cuando empiecen las preguntas y respuestas de este equipo, ya el equipo de Amber tiene que estar preparándose aquí en el escenario para perder el menos tiempo posible. ¿Ok? Entonces, seguimos con el equipo de Full Stack. Gracias, buenas noches. ¿Ya comienzo? Chicos, les recuerdo que esta es una presentación de demos. Es muy importante que presenten el prototipo en sí, qué funcionalidad tiene, o sea, que realmente se vea cómo trabaja. ¿Cuándo nosotros mismos, en qué momento? O sea, ¿ustedes nos van a avisar si ya corre su tiempo? ¿Cómo nos van a avisar? Yo les voy a decir ya, empiecen, para que corra su tiempo. Y cuando falte un minuto, yo voy a estar sentada aquí, les voy a decir así como un minuto, no lo voy a gritar a todos, nada más les voy a hacer la seña, para que sepan que les queda un minuto para presentar, ¿sí? Y después ya el 3, 2, 1 y muerte. ¿Jueces? ¿Listos? Acuérdense de decir su número de equipo antes de comenzar. Ok, somos el equipo 1060, el nombre del equipo es Fullstack, y nuestro proyecto se llama HANA, que significa comida en maya. Ok, HANA pretende resolver el problema que en México existen 27 millones de personas en situación vulnerable de alimentación. Bueno, de estos 27 millones de personas, sabemos que el 14% son niños de entre 5 y 14 años. Ok, nuestra plataforma gestionará las donaciones por parte de las empresas del sector alimenticio para agilizar su distribución y entrega a las asociaciones civiles que se encarguen de distribuir estos alimentos. Ok, bueno, ¿cómo funcionamos? ¿Cómo funciona nuestra aplicación, nuestra plataforma? Es una plataforma desarrollada en las dos principales plataformas móviles actuales, iOS y Android, de manera nativa. La plataforma nos va a servir para poder comunicar a las empresas con las asociaciones civiles, ¿cómo? Las empresas van a poder dar de alta las donaciones que tengan en su stock, que puedan, las donaciones que cuenten en su stock, para que las asociaciones civiles sean notificadas a través de la misma y puedan tener acceso a estos recursos. Las asociaciones civiles van a poder tener acceso a este recurso dependiendo de su registro. Ellos nos tienen que decir a cuántas personas ayudan para poder nosotros otorgarles cierta cantidad de donaciones. Ok, ese es el panel web. Funciona de manera, en tiempo real. Como podemos ver, cada vez que se registra alguna donación en la aplicación móvil en iOS, se registra en el panel web. Ok. Esto pretende agilizar el proceso que tienen las asociaciones civiles con las empresas para poder beneficiar a las personas en situación vulnerable alimenticia, de una manera rápida y ágil. Ok. ¿Qué sigue? Bueno, el proyecto como tal pretende sustentarse con un modelo de patrocinios y suscripciones de parte de las empresas, así como donativos significativos de parte de las asociaciones civiles. Nosotros fungiríamos como un intermedio para poder mejorar el proceso que ya existe de ayuda de las asociaciones civiles y entonces mejorar el proceso de donación como tal. Ahora, el proceso está validado durante el evento. Nos pusimos en contacto con diferentes asociaciones civiles para poder verificar que el proceso fuera válido, que el proceso fuera viable. En este caso, nos contactamos con Alsea, que tiene más de 3 mil marcas que están apoyándolos y ellos nos ofrecieron hacer un demo con la aplicación y una parte de las donaciones que ellos hacen para poder verificar que nuestro sistema de distribución sea viable y sea un poco más ágil que el sistema actual que cuentan ellos. Bueno, yo creo que pasamos a lo más interesante, que son las preguntas. Me imagino que hay muchas de ellas. Gracias, señor presidente. Muchas veces el problema de la logística es el tiempo. Como dice, el tiempo de respuesta es vital, dado que los alimentos son perecederos. En este caso, lo pretendemos resolver, gracias a que el sistema funciona en tiempo real, se notificará de manera inmediata cuando las empresas den de alta sus donaciones. De manera inmediata se comunica con las asociaciones civiles para que estas dispongan de ese recurso. Hay asociaciones civiles que ya cuentan con medios de transporte para poder recoger los recursos y la plataforma les proporcionaría no solamente el acceso al recurso, sino que les proporcionaría una herramienta integral. Tiene una función en la cual le permite al usuario elegir la ruta más viable para poder entregar los recursos a las personas beneficiadas. En este caso, agilizando el proceso es como pretendemos evitar el problema de que es normal que la comida llegue a algún punto en que deje de servir para ciertas personas. Ok, entonces básicamente una asociación ve lo que está registrando un restaurante o una X cadena. ¿Qué sería el siguiente paso? Si ustedes ganan el premio, ¿qué es lo que seguiría para ustedes en el proyecto? El proyecto, bueno, nosotros estamos muy interesados en desarrollarlo. Como tal el proyecto, nosotros, bueno, el impacto como tal es lo que nos interesa. Tenemos un impacto de millones de personas. El proyecto es aplicable a cualquier estado de la república, el cual pues nos llama mucho la atención para generar un impacto positivo como tal. Más que nada porque normalmente en México lo que nos falta es ayudar unos a otros. Realmente nos falta apoyar tanto en alimenticio como en vestimenta. Y este modelo puede ser aplicable para diferentes rubros, pero necesitamos primero aplicarlo en alguno para poder demostrar que funciona el sistema. Bueno, y cabe mencionar que el proyecto, la aplicación, pues se puede replicar para otros países, o sea, para toda América Latina, o sea, o para cualquier país. En tu sistema, ¿cómo se da de baja, digamos, o cómo se verifica que ya un producto, la cantidad de producto ha sido entregado y cómo actualiza el sistema esa información? Ok, bueno, el sistema, como le comentaba, es centralizado. Entonces, cada paso del proceso lo vamos registrando mediante las aplicaciones. La aplicación tiene un cliente tanto para la asociación civil como para la empresa. La asociación civil es para poder llevar el control de todos estos pasos del proceso. En este caso sería recoger el donativo. Y el próximo paso sería entregar el donativo. Para eso mismo es el proceso de las rutas. Muchas gracias, equipo. Ahorita pasa el equipo Amber. Y cuando empiecen preguntas y respuestas, sistema Atlcauualo, se va preparando aquí. Es muy importante que, o sea, justo cuando empiecen ya se estén preparando, ya están conectando su computadora o instalando lo que sea que tengan que instalar. Chicos, les recuerdo, digan su número de equipo antes de comenzar. Y dos, sean súper concisos en sus preguntas y respuestas. En todo lo que vayan a decir, sean muy concisos, por favor, para que tengan tiempo de realmente expresar todo lo que el equipo de jueces necesita saber. ¿Listos? Otra cosa. Si terminan antes de tiempo, voy a empezar a contar los tres minutos de preguntas y respuestas tal cual. Es decir, no voy a dejar como un minuto más de preguntas y respuestas o tal cual. Ustedes, el tiempo que hayan decidido tomar de esos cinco y luego, luego tres minutos de preguntas y respuestas. Buenas noches. Somos el equipo 1185, integrado por Jaru Rosano, mi compañera, y su servidor, Alexandro Martínez. Somos el equipo Amber. ¿Cuál es la problemática que encontramos? Muchas veces necesitamos y a veces buscamos la comodidad de no tener que salir de donde nos encontramos para que nos traigan algo que necesitamos. La solución que encontramos es una aplicación móvil en la que un usuario se puede convertir en dos roles. El primero es que hace pedidos y el segundo es que entrega pedidos. El que entrega pedidos se va a beneficiar por las comisiones que se va a estar ganando y todo este proceso involucra una donación para ayuda. El diagrama de la solución es el siguiente. El usuario se puede convertir en el usuario de la izquierda, que es quiere hacer un pedido, hace su lista. El usuario de la derecha, que es quien quiere ganarse una comisión por hacer ese pedido. Cuando se complementan en eso, cuando se aceptan, cuando se validan, el usuario que hizo el pedido puede estar viendo en tiempo real en el mapa. Pongamos de ejemplo a Uber, tú puedes ver al conductor de Uber cuando está llegando, cuando te notifica, todas las notificaciones. Y dependiendo de si el proceso fue exitoso o no, se realiza el pago, si no se hace un reembolso, dependiendo de la evaluación que se haga en esa situación. El flujo de la transacción, una vez que el que va a hacer el pedido, acepta, es con ese dinero 1% se va a donación, 5% más 5 pesos es la comisión Amber, 2.9% más 2.5 es el servicio de Conecta, que es como Paypal, y la comisión de usuario que se entregó. Esta es una situación ganar, 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 puesto que el usuario no tuvo que salir para recibir sus productos, el usuario ganó una comisión para entregarlos, y una persona fue beneficiada en este proceso. La confianza del usuario se basa en la persona que me va a entregar el pedido, cuántas veces ha donado o cuántas veces ha entregado pedidos exitosos, y esto lo vamos a complementar con estrellas. El estudio mercado lo hicimos el día de hoy, dado que es un hackathon, realizamos una encuesta a 20 campuseros de los precios que estarían dispuestos a pagar por la entrega, o sea, la comisión que se estarían ganando, y eso depende mucho del rango de los precios, no puede ser muy proporcional. Esto es un vistazo rápido, de golpe de vista, de las finanzas, se puede ver más detallado, pero me voy a ir directamente al total final, que son 753 mil, y un poquito más detallado, los gastos en especie, que son gastos que se hacen una vez, son los de oficina, o para los trámites de la empresa, o para el desarrollo de móvil de Android, o la página web complementaria. Los gastos mensuales ya serían los sueldos, que serían para los empleados desarrolladores, los de soporte, las rentas, y la publicidad, por ejemplo, AdWords, Google. Este es un ejemplo de la proyección financiera que realizamos. Si tomamos en cuenta que los pedidos al día son 1.012 meses, o sea, un año, el promedio de costo total por pedido sería 100 pesos, el total sería 36 millones, y se dividiría en todos esos gastos, que son las comisiones a los servicios, a la donación, al que hizo el pedido, y la comisión de Amber, terminaría en 2.100.000. Una estrategia, por ejemplo, es como lo utiliza Uber, dos códigos promocionales, dos pedidos sin comisiones, mientras que sean usuarios nuevos. El costo total, por ejemplo, serían 120.000 pesos, costo promedio sería 40 pesos, para conseguir 5.000 usuarios. Este es un diseño, lo pueden ver en pantalla, o lo pueden ver en el celular como prototipo. Es para medir la actividad, en la actividad en la que te encuentras, ya sea realizando un pedido, o recibiendo un pedido. Este es para que tú puedas ver los pedidos cercanos, este es tu perfil. Los detalles del pedido, de que está en espera, en espera de aceptación. Y lo que está hecho, es el 70% de la aplicación móvil, de iOS, el 60% de diseño e implementación de backend, que es la base de datos, las funciones, para que funcione también en página web, y en Android. Y falta la aplicación móvil Android. Muchas gracias. El equipo de sistema, la cual se va preparando de este lado, por favor. Preguntas de los jueces. Chicos, hola. Comentabas tú que tienen que hacer un match, entre la persona que va a ofrecer el servicio, y la persona que va a requerirlo, ¿cierto? Coméntame un poquito desde la aplicación, ¿cómo van a ser ustedes con el sistema de autenticación? ¿Qué forma van a tener ustedes, para verificar veracidad de información y eso? ¿Me puede repetir la parte, cómo vamos a verificar qué, perdón? Veracidad de la información. Ah, ok. Bueno, primero que nada, vamos a basar todo por el login. De hecho, esto está funcionando con login de teléfono móvil. Lo vamos a complementar con red social Facebook, para que sea perfiles. Tú puedes checar la red social, cuántos amigos tiene, por ejemplo. Eso para checar que seamos usuarios sociales. Y la confianza, como lo presenté, lo va a generar, ¿cuántas donaciones has hecho que se traduce a cuántos pedidos, cuántas veces has participado en la aplicación, ya sea como receptor o como emisor del pedido? Para un usuario final, para una persona como tú o como yo, ¿qué valor, qué experiencia le entregas, para que yo utilice tu aplicación, por encima de Rappi o sin delantal, más allá de la donación? La ventaja competitiva es que puedes hacer un pedido, no en específicamente ciertos lugares, por ejemplo, restaurantes, ciertas farmacias. Tú puedes hacer pedido de lo que se te imagine, libros, comida, cualquier pedido. Ah, no, pero la aplicación tiene el potencial de convertirse en pedidos de cualquier tipo de cosa. Tú puedes estar en Walmart y no precisamente nada más puedes comprar comida, puedes comprar libros, jabón, papel. Con esta aplicación, ¿cómo realmente consideran generar impacto para combatir la pobreza? O pensando en zonas marginales, ¿cómo consideran que esto realmente generaría el impacto? Como la naturaleza del ser humano es de ayudar y también que le gusta recibir beneficios, al estar en una aplicación así, donde estás recibiendo el beneficio y donde tienes la oportunidad de regresarlo al día a día, o sea, cada vez que lo utilices, va generando una conciencia, va generando, como es la manera de la confianza, como confías en los usuarios de más, de que, ah, este usuario ha realizado 30 pesos de donación, 40 pesos quiere decir que es un usuario activo, quiere decir que está participando, es parte del uso de la aplicación, se va creando como una costumbre de ganar, 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 para las tres personas, para las tres tipos de usuario. Perdón, no tipos de usuario, dos tipos de usuario, tres personas. Gracias. Muchas gracias equipo. Sigue el sistema Atlacualco y se va preparando, por favor, el equipo de Inverhouse de este lado. Cinco minutos, digan primero su nombre, su número de equipo y después ya pueden comenzar su demo. Vamos a esperar. Gracias. 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 Abre el cagualo. Abre el cagualo. Atilcahualo. Hola, buenas noches, nosotros somos el equipo 1211, venimos presentando el sistema Atilcahualo. Bueno, ¿de qué trata de esto? Es una potabilizadora de agua pluvial mediante sistemas de filtración iónicos. Bueno, ¿cuál es el impacto social de esta empresa? Mejorar la calidad de vida de personas de escasos recursos para que puedan obtener acceso a agua potable ionizada. Bueno, la escasez de agua es un tema muy importante que se está atacando hoy en día y más que nada en zonas rurales donde el acceso a ella es muy difícil. Y bueno, nosotros lo que estamos ofreciendo es agua ionizada que cumple ciertas características. Es agua ionizada que cubre las características principales, yo creo que todos los hemos escuchado. El agua ionizada sirve a nuestro sistema inmune, aumenta glóbulos rojos, ayuda al sistema urinario y esto es gracias a la ionización. Bueno, nosotros como sistema de trabajo somos un equipo formado por ingenieros en recursos hídricos, ingenieros en electrónica, en computación y diseñadores en arte digital. Bueno, como medio de software lo que tenemos, implementamos con IBM un sistema de aprendizaje cognitivo esta semana en los talleres del Campus Party e hicimos una aplicación en la que ustedes pueden accesar a través de ella a través del link clima.mybluemix.net En esta aplicación, como es el sistema de aprendizaje cognitivo, lo que va a hacer es arrojarme en tiempo real variables como temperaturas, presión atmosférica y todo lo que se necesite para trabajar de forma correcta. Se le va a seguir dando seguimiento, incluso los de IBM nos plantearon que podíamos meterlo con ellos a su sistema de funding. Bueno, el sistema se divide en varias partes. Primero va a tener un generador eléctrico y este generador eléctrico va a aprovechar la caída del agua para generar electricidad y esta electricidad va a activar ciertos sensores en nuestro sistema. Bueno, ahora sigue mi compañero para que explique cómo está el proceso. Dentro del sistema que se está presentando en este momento, nosotros nos vamos a encargar de la ionización a través del campo electromagnético, estimulando cationes y aniones para su precipitación, generando lo que es en sí la distintiva de los protones, para que de esta manera podamos tener la ionización que necesitamos. Posteriormente, lo que tenemos en la parte final de nuestro filtro son pseudobacterias. Estas pseudobacterias se encargarán de alcalinizar el agua entre 7.5 y 8.1, este es el agua bebible. El costo aproximado por un litro de agua alcalina, dentro de un buen proceso, es de 200 pesos. Nosotros los estaríamos haciendo llegar a estas comunidades dentro del mismo proyecto, optimizando lo que es la caída en canaleta. Nuestro canalizador en sí va a depender de lo que es temperatura, presión atmosférica y condiciones de región. Esto ya que en sí el canalizador no solamente es capaz de tomar el agua fluvial, sino que también es capaz de tomar el agua que se encuentra en medio eólico y el agua que se encuentra dentro de caída de niebla. Hasta ahí es todo dentro del proyecto. Hola, felicidades, me parece un esfuerzo bastante loable que han logrado. Ustedes plantearían que este sistema se llevaría a las comunidades y se instalaría, dice en su proyecto, en escuelas. Ustedes pretenden o han concebido que se capacite a las personas para poder construirlo, para poder implementarlo ellos mismos o ustedes lo ven más bien como algo que vayan ustedes, lo instalen y nada más instruyan a las personas en una operación mínima. ¿Cómo harán que las personas se apropien y aprendan el uso de la tecnología? Ok, en ese punto lo primero que haríamos sería dar una capacitación a un área. Posteriormente a esa área se le estaría dando una capacitación constante para que tengan el conocimiento y la noción desde su instalación hasta lo que en sí el mismo filtro implica. Además de ello, lo que se está buscando dentro del mismo sistema es que nuestros capacitados, que una vez hayan egresado nuestro curso, puedan capacitar a los demás de la misma comunidad para continuar con lo que es este proyecto. ¿Cuánto les costó ese prototipo? El prototipo que estamos presentando en este momento, considerando que no teníamos ni los recursos ni los materiales, este prototipo nos costó un aproximado de 450. Y bueno, gracias a muchas disciplinas fue desarrollado durante estos días que llevamos aquí en el Campus Party. Yo tengo otra duda, no sé, ¿entra un litro de agua ahí y produce un litro de agua al final o hay una pérdida, no sé? Lo que se ingresa es lo mismo que se produce en ya un sistema ionizado, realmente no hay pérdida en este filtro. Algo que me gustaría mucho anexar es que fue una integración de equipo que contamos con las herramientas para llevarlo a cabo a cualquier lugar y que contamos con las herramientas para poderlo construir si nosotros tuviéramos ese patrocinio. Tenemos las intenciones de seguir adelante, tenemos las intenciones de mejorarlo incluso y si ustedes se pueden dar cuenta, muchos ya venían preparados. Nosotros venimos con una idea pequeña y claramente la ampliamos. Y lo único que ya me queda como duda, perdón que me agarré el micrófono, es del prototipo, ¿qué tiene de conexión ahora con la plataforma de IBM? Porque esto creo que puede vivir independientemente, ¿no? Lo que tiene de conexión es de que IBM se encarga de lo que es tecnología de sensores, nos va a indicar lo que son temperaturas, presiones, nos da aproximaciones del tiempo exacto en el que se generará la precipitación de lluvia, por cuánto tiempo y qué cantidad de agua. Bueno, además de que IBM nos mencionó que como es un sistema de aprendizaje cognitivo, es totalmente autónomo. Muchas gracias equipo, felicidades. En estos momentos presenta el equipo de Inver House y se va preparando el equipo de Aqua U, de este lado, por favor. Gracias. 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 Ya estamos llegando a la mitad de las presentaciones, chicos. Ánimo, ánimo. De una vez les voy comentando. Terminando las presentaciones, los jueces se van a ir a deliberar para discutir quiénes van a ser los dos equipos que pasan a la final. Y mientras ellos deliberan, les voy a pedir a todos los equipos que se queden aquí sentados en este escenario, porque vamos a anunciar en ese momento cuáles son los equipos que pasan. Entonces, terminamos las presentaciones. No se me vayan para poder hacerles de su conocimiento quiénes pasan. Entonces, necesitamos las presentaciones, porque después va a haber otro evento. ¿Está? ¿Está? Somos el equipo 1278, somos profesionales técnicos, bachiller en informática. Somos egresados, tenemos la mayoría de 18 años. Nuestro proyecto se llama Inverhouse. ¿Qué es Inverhouse? Inverhouse es un proyecto desarrollado principalmente para las familias de bajos recursos, pero es adaptable a cualquier persona que esté dispuesta a producir y consumir sus propios alimentos. También será una forma automatizada. No importa el estatus social, no importa si... Se me fue la palabra, perdón. Gracias. Sigamos con la siguiente, por favor. Primeramente, tenemos aquí nuestro prototipo. Nuestro prototipo fue gracias a nuestros compañeros que están ahí atrás, de nómada. Sin ellos no hubiéramos podido producirlo. En sí, nuestro prototipo es un invernadero que sea de bajo costo para las familias de bajos recursos. Su función es poder crear tus propias hortalizas, verduras, de una forma rápida, gracias a las tecnologías que estamos utilizando. Tenemos la parte mineral de una hortaliza. Como vemos, son varias. Nosotros estamos utilizando un abono natural. Si no es comprado ese, lo puedes conseguir casi en la mayoría de los lugares. Los principales minerales que utilizamos es hidrógeno, nitrógeno, potasio, calcio y magnesio. De ahí los demás son mínimas las cantidades que se utilizan. ¿Qué tipo de fertilizante utilizamos? Utilizamos el fertilizante de conejo. ¿Por qué? Porque viene con la mayoría de los minerales que necesitamos. Los minerales que nos provee nuestro abono es nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y zinc. Muchas gracias. Ahora nada más explicar la parte más técnica del proyecto, sabiendo que el objetivo general es proporcionar medios a las personas especialmente de bajos recursos para poder producir, consumir e incluso comercializar los alimentos que se pueden hacer por este medio. Comenzamos diciendo que está especialmente adecuado a interiores. ¿Por qué? Porque en los interiores es más fácil controlar las condiciones y tener más control sobre todos los aspectos que pueden regir, por ejemplo, la humedad, la cantidad de fotones que puede absorber la planta, el oxígeno y bueno, también alguna pequeña desventaja podría ser que al estar utilizando los LEDs que desarrolló la NASA, que tienen una longitud de onda muy parecida a la que genera el sol, nada más excluyendo a otras longitudes de onda que no hacen falta para la planta. Generalmente son más sanas, sin embargo, si se sacan al sol puede que se quemen o se echen a perder. Entonces, tener ese aspecto también cuidado, aparte de que el consumo de energía eléctrica es mínimo. Después tenemos el sistema de ventilación en el cual nos ayuda a la oxigenación de la planta, además de la dispersión de polen, por ejemplo, en plantas como el jitomate, que para que pueda dar sus frutos, por así decirlo, tiene que estar en constante movimiento el polen para ponerse en las flores. ¿Me puedes ayudar? También tenemos una pequeña bomba que se activa a veces por timer, a veces el usuario lo hace por medio de un control que a continuación les vamos a pasar ahorita, el riego es por goteo, porque es principalmente para vegetales y hortalizas que no necesitan realmente mucha agua. Muy rápido, nada más. ¿Cómo se vuelve apto para familias de escasos recursos? ¿Los capacitan o cómo es el acceso para ellos a esta tecnología? Lo que estábamos pensando principalmente era la iniciativa open source, que no por ello quiere decir que también tenga que ser gratis. Generar, por ejemplo, códigos, instrucciones, por ejemplo, para cada tipo de planta, también comprar los manuales, que la gente pueda comprar a un precio accesible los manuales para poder hacer su propio invernadero con los materiales sencillos. De hecho, muchos de los materiales son bastante sencillos de conseguir, incluso las placas cuestan alrededor de 60 pesos, donde se puede distribuir el código al mayoreo, cuestan alrededor de 60 pesos. Entonces, el medio del asunto es que el proyecto no debe de costar más de 700 pesos y que pueda generar las plantas, aunque tiene que ser personalizado para cada tipo de planta o lo que tú quieras generar ahí. Dices que tiene que estar en un interior para que funcione de manera correcta. Han pensado que a lo mejor en situación de pobreza y de marginación, las viviendas son muy limitadas con un porcentaje de hacinamiento en un espacio de 4x4 muy grande y además no hay… generalmente en los hogares de bajos recursos hay un fogón en donde constantemente está generándose el bióxido de carbono. ¿Han pensado en que ese tipo de condiciones de vivienda no sea como que lo más adecuado para su sistema? Sí, también nuestro… no sé, vieron la primera imagen del prototipo que tenemos, es el principal. Se le puede… estamos también pensando en adaptarle un tipo techado como viene siendo el de un invernadero común, por eso también tenemos el ventilador para el riego de polen y la dispersión de calor. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias equipo. Sigue el equipo de Acuayú y se va a ir preparando del lado derecho huertos comunitarios. Recuerden chicos, decir su número de equipo, ser muy concisos en la parte de preguntas y respuestas y hacer muy claro el cómo se relaciona su solución o su proyecto a la vertical en la que están participando. ¿Listos? Muy bien, listos jueces, excelente. Buenas noches, nosotros somos el equipo 1074, nuestro proyecto se llama Acuayú, que consiste en el sistema acuapónico. Acuaponia es la fusión de dos sistemas, que es la acuicultura, que es la crianza de peces y la hidroponia, que es el cultivo de hortalizas mediante un sistema constante de flujo de agua, es decir, que no se necesita necesariamente tierra como tradicionalmente se conoce para el cultivo de plantas. Bueno, básicamente lo que es este sistema en sí funciona, nosotros alimentamos lo que es al pez, el pez hace su S fecal, su excremento, mediante la bomba hacemos que el agua fluya a través de la tubería y esta, mediante un filtro biológico, la planta absorba los nutrientes como si fuera abono. Al momento de hacer esto, el agua al terminar el ciclo, sale limpia. Entonces, este es un ciclo donde empezamos con un desperdicio que es el excremento del pez o su S fecal, la planta lo absorbe de buena manera y ella lo toma como nutriente. Entonces, nuestro impacto es, tenemos pescados de mejor calidad, plantas de mejor calidad, tenemos un ahorro de agua y tenemos también una alternativa de comida. Bueno, lo que nosotros queremos hacer es, con tubos de PVC de 3 pulgadas, de una longitud de 3 metros, plantar 15 plantas, 15 hortalizas para que la producción sea en masa. Bueno, así como ven en la imagen, este es nuestro prototipo que tenemos en la universidad. Nosotros queremos entrar en las universidades para tener una alternativa de lo que es una alimentación sana. Como ven, ahí tenemos ya cosechado lechugas y todo, acá abajo tenemos más peces. Nosotros el impacto que queremos tener es apoyar en la comunidad alimenticia de nuestras universidades para que tengan la alternativa de una comida buena y al momento de eso, implementar lo que es la cultura verde que es lo que nos hace falta mucho en México. Bueno, el impacto que nosotros pensamos tener es de mil a diez mil personas, que es más o menos lo que es nuestra universidad y como en ella está rodeada de algunas comunidades rurales, nosotros primero queremos implementar lo que es el producto en la universidad y después nosotros como estudiantes usar nuestros conocimientos para poder apoyar a las demás comunidades rurales que tenemos alrededor. Bueno, aquí en la parte de los costos tenemos una inversión para un invernadero en el cual se puede producir la cantidad de seis mil lechugas, nosotros estamos tomando con lechugas y la cantidad de dos mil peces en un ciclo de cinco meses, los peces y las lechugas serían mensualmente. En este caso, el total de ventas anuales, si vendiéramos el producto tendríamos un ingreso de 182 mil pesos. En el primer año hay una pequeña pérdida pero es más o menos por las variaciones de los precios de estos productos a publico en general. Bueno, este es todo nuestro sistema y esperemos que les haya gustado alguna pregunta que tengan. Plantean el tema de primero en su universidad y después acercarse a las comunidades porque me imagino que así es como está ocurriendo actualmente, pero no ven más allá, no ven un esquema diferente para llegar directamente a una población más abierta, de una universidad, pueden decir si lo pensaron a lo largo de este hackatón o qué otro planteamiento podrían hacer respecto a utilizar esto a la gente. Bueno, aparte de podemos acoplarlo para restaurantes, para que más que nada ahí tengan a la vista lo que pueden ellos ofrecer como proveedor a los clientes o comensales, en este caso puedo ir a un restaurante, puedo encontrarme con un sistema de acuapónico, puedo elegir la lagosta o el pescado que quiero comer, ellos me lo preparan, igual con las hortalizas que ahí mismo pueden ellos cultivar. Contemplaron ustedes… bueno, una pregunta, ¿siempre necesita ver el flujo continuo de agua? En lo que es acuaponia sí, pero no tiene que ser un flujo constante, bueno, sí es constante, pero no debe de ser un flujo muy grande porque si no ahogaríamos lo que son nuestras hortalizas y se quedarían sin vida. ¿El dispositivo que ustedes tienen regula ese ingreso de agua al sistema? Lo que nosotros, se me olvidó comentarlo, nosotros lo que somos, vamos a controlar las variables, lo que es la temperatura, el pH y el flujo del agua, para que los peces vivan en un mejor hábitat y las plantas tengan un mejor crecimiento. Ok. A ver, y quizás complementando la pregunta, si tuvieran el millón de pesos, porque ustedes dijeron 180 mil costaría tener este sistema para su comunidad, por llamar de alguna forma, ¿qué pasaría entonces si tuvieran un millón de pesos? Bueno, primeramente apoyar lo que son las comunidades de nuestro municipio, bueno, nosotros venimos de Guanajuato, es un estado en el cual actualmente todavía existe mucho la agricultura, entonces nosotros queremos hoy implementar primeramente como alternativa para aquellos agricultores que más que nada nos damos cuenta de que en el campo, los químicos, lo demás que le ponen a las plantas para que crezcan, está afectando a la tierra, entonces nosotros queremos implementar en esa parte para las tierras que ya no son fértiles, buscarle la alternativa de poder construir ahí el hibernadero y acomodar el sistema. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias equipo, va a presentar huertas comunitarias y el equipo de Sospeso se va preparando de este lado, por favor. Les repito equipos que la dinámica ahorita es, los jueces están evaluando sus proyectos a través de una plataforma que cuando se acaben de pasar todos los equipos, se va automáticamente a saber cuáles son los dos ganadores que van a pasar a la final, en caso de que haya algún empate en los resultados, entonces los jueces van a deliberar y ya les diremos los resultados aquí en este mismo escenario. Es muy importante que ningún equipo se vaya de aquí para que podamos decirles quienes pasan a la gran, gran final. A ver chicos, yo los veo muy dormidos, tenemos que hacer algo al respecto porque todavía hay que trabajar muchísimo. Entonces, vamos a hacer como una pequeña dinámica, este es el jacatón, entonces vamos a decir como jaca y ustedes completan con el ton, ¿sale? A ver si me sale. Jaca, jaca, pero más fuerte porque yo parezco como loquita. Jaca, 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 eso, muy bien, el equipo de huertas comunitarias. Buenas noches, nosotros somos el equipo de huertas comunitarios, somos el equipo 1136. Nosotros convertiríamos la pobreza en la zona de la alimentación que afecta en la nutrición lo que conlleva grandes problemas. Nuestra solución es por medio de una aplicación web controlar cuando las familias hagan hortalizas que ellos mismos sostengan, que se hace comunitario al momento de que cada familia produce lo suyo, pero cuando se produce la producción final se distribuye equitativamente entre las familias. Asimismo, el excedente se vendería. Ok, el impacto. Calculando que se hace en un espacio de 5x5, la inversión total por familia sería de 270 pesos. Se calcularon otros costos y como mantenimiento, las semillas, todo lo que se ocupa, y al final el sobrante que sería de 3.490 pesos por año, una cierta cantidad se reinvertiría para el mismo proyecto y la otra parte sería para ayudar a la comunidad, pero esto solo sería del 25% que es el excedente que sobraría. Todo lo demás se tiene en cuenta que la familia ya recibió alimentos. La inversión se podría disminuir si se incluyen apoyos para huertas familiares que da esa garpa, que los únicos requisitos que piden es que cuenten con la sanidad para llevarlos a cabo, y hay diferentes tipos, como también se puede hacer, como dice ahí, en piso firme sin necesidad de tener tierra para plantar, y otros como verticales y en uro. Bueno, básicamente lo que va a hacer la aplicación es gestionar los huertos que están en la comunidad, gestionar desde el momento en que se siembra la semilla hasta que se cosecha el producto final. La distribución de los huertos, de los alimentos entre la comunidad, se va a distribuir entre el nivel de trabajo que tuvo cada familia, me olvidó mencionar, que un integrante de familia se va a registrar en la aplicación web. Entonces, él va a registrar a sus integrantes de la familia y van a registrar un huerto, que van a poner las dimensiones, y ahí van a tener la opción de ir estimando sus fechas de cosecha. ¿Por qué elegimos una aplicación web? Si es para comunidades de bajos recursos, ¿verdad? Porque estuvimos viendo un apoyo que estuvo dando el gobierno, que a comunidades rurales y de bajos recursos les regalaba tabletas electrónicas, y nosotros dijimos, ¿para qué las quieren? Si no las van a poder usar en algo útil, ¿verdad? Hay que hacerles algo para que las puedan utilizar. Lo interesante de esta aplicación es que tanto el huerto como la aplicación se tienen la idea de que sea sustentable por la misma comunidad. Por el trabajo que ellos realizan, se van a sustentar los gastos que tendría la aplicación. La aplicación pasaría a ser para la comunidad, pero no propiedad de ellos, porque se distribuiría en muchas comunidades. El diseño. El diseño se trata de que sea algo simple, para que cualquier usuario la pueda utilizar. Porque, como sabemos, las personas de zonas rurales, obviamente no están muy familiarizadas con la tecnología, ¿verdad? Bueno, el sistema. Ok. Pasamos a la… Aquí tenemos un pequeño demo de lo que es el… en el cual nos tenemos registros para los usuarios y entonces nos podemos loguear. Dentro del sistema está la opción de familia. Aún le faltan muchas opciones, son las que hemos desarrollado durante el jacatón, donde el usuario que hizo la cuenta para su familia irá registrando los miembros que trabajarán en esa actividad de la huerta. Y entre los cuales se estimará cuánto es el porcentaje de alimento que le debería tocar en la distribución. Aquí en huerta, se pueden hacer cambios de huerta. Lo único que puedes cambiar es la dirección. Actualmente se puede cambiar el tipo de cosecha, porque es la versión demo y todavía no tenemos la parte implementada, que es donde va a asignar automáticamente qué es lo que vas a cosechar. Ellos no van a decidir. ¿Por qué? Porque se trata de que sea… de que todas las personas tengan una distribución equitativa de la comida. También genera reportes. Buenas noches. Una pregunta muy puntual. A lo que yo entiendo, solamente es una web que estaría almacenando una base de datos tal cual, o que atiende puntualmente o a qué se refieren con que gestiona una huerta familiar. Pensando en qué hablan del programa que Zagarpa el día de hoy tiene. Lo que pasa es que el programa les va a estar indicando los cuidados que tiene que tener la huerta, para que no la vayan a descuidar, porque aunque vivan en comunidades rurales, no todas las personas tienen los conocimientos para tener una huerta. También van a contar con una sección de tutoriales en la cual les podrán ver lo que tienen que realizar. Pero lo importante de este sistema son los reportes. Los reportes tienen la capacidad de exportar a varios formatos, que es, por ejemplo, un PDF, CSV, para que Zagarpa pueda tener un registro de cómo están progresando los apoyos que ellos están dando. Y no solamente dar los apoyos, sino decir, oye, estoy viendo que aquí este apoyo sí está funcionando, porque la comunidad está mejorando su índice alimenticio, tienen mejores ganancias de la venta de los sobrantes de su cosecha. Incluso le podría servir a empresas, por ejemplo, de agroquímicos o cualquier cosa de agricultura. ¿Por qué? Porque a diferencia de sus entornos controlados, podrían probar productos y vendándoselos a las comunidades a menor precio, con una posibilidad de tener entornos de prueba con muchas variables diferentes, ya que van a estar por comunidades alrededor del país o de diferentes lugares. ¿Quién alimenta a la plataforma? ¿Al productor? La plataforma alimenta al productor. Al… Ah, perdón, perdón. ¿Quién sube los datos? ¿El propio productor? ¿La familia sube sus datos? La familia sube sus datos. O sea, si ellos no alimentan la plataforma, no tenemos acceso a información. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. La parte en la que van a alimentar la plataforma es porque necesitan estar dando el registro de los datos para que una persona encargada en la comunidad, ya sea elegido por ellos como una junta o un ente del gobierno, pueda ser el que reparta la cosecha. A él se le entregará, repartirá el producto que le toca, la comida a la familia, y se encargará de vender el exceso. Y se tenía pensado que lo que se venda, no se les devuelva a ellos, sino que se use para el apoyo a la comunidad, para infraestructura, educación, pero eso ya dependía de ellos, porque ellos son los que están haciendo el trabajo. Muchas gracias, equipo. Bueno, preparados entonces para el equipo número ocho, que es el equipo de sospeso. Por favor, les pido que cuando inicie preguntas y respuestas, ya esté el equipo aquí siguiente preparándose para ser más eficientes en los tiempos. Después del equipo de sospeso, sigue el equipo de straps, para que se vayan preparando como de este lado, y cuando inician preguntas y respuestas, se conecten, etcétera. ¿Cómo va el equipo de mentores? Digo, de jueces. ¿Cómo va el equipo de mentores? Digo, de jueces. ¿Cómo va el equipo de mentores? Digo, de jueces. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Nosotros somos el equipo de Café Sospeso porque creemos que los grandes cambios se generan desde los detalles más pequeños y por eso los invitamos a que visiten nuestra página de Facebook. Nosotros quienes somos, somos un grupo de personas que busca incentivar un poquito la filantropía, de la inclusión de las personas, basado en el concepto de café sospeso, que es mejor conocido como café pendiente, que nació en Nápoles y nosotros somos un grupo de emprendedores con una formación tecnológica. Sabemos que más allá de las métricas, sabemos que en México existen más de 50 millones de personas en estado de pobreza y de estos en Jalisco encontramos 1 millón 200 personas en estado de vulnerabilidad, las cuales no tienen un trabajo estable o no tienen para recibir un ingreso fijo que le permita tener alimentación. Por eso nosotros a esta problemática desarrollamos nuestra solución que le llamamos Sospeso, es una solución que busca unir a aquellas personas que tienen las capacidades económicas necesarias para que puedan ayudar o brindar alimentación a través de la incentivación, de la gamificación, buscando que las personas que donen a las personas se vuelvan ángeles sospeso, que son personas que si van a un café pueden tomar la iniciativa de dejar un café pendiente o una comida pendiente y cuando una persona de escasos recursos llegue, esta persona reciba como tal el alimento. ¿Eso qué va a propiciar? Que el ángel sospeso va a tener ciertos incentivos, beneficios por participar en esta noble causa y esos incentivos van a ir desde los mismos beneficios de la cafetería o de algunos otros negocios, establecimientos, inclusive si se puede con gobierno federal gestionarlo, se puede dar. Nosotros esperamos al final del 2016 beneficiar a 150 mil personas, ahorita vamos a ver por qué el modelo es muy replicable, es muy fácil y no tiene un alto costo de implementación, de hecho ya lo partimos desde cero en este hackathon, ya lo implementamos, ya hay caso de éxito aquí que surgió, pero ahorita vamos a hablar de eso y pues bueno, estamos también esperando beneficiar a 5 mil establecimientos con sus ventas. Vamos a ver la aplicación. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un poquito sobre el stack tecnológico que utilizamos en estos dos días sin dormir, para poder tener algo listo y desplegado en estos dos días, para tener algo que mostrar y algo finalizado. Contratamos un servidor, rentamos un servidor en la nube, instalamos un contenedor docker y adentro del contenedor docker instalamos Oracle Apex. Esto nos permitió un ambiente ágil de desarrollo basado en datos y que nos da unas habilidades adaptativas de manera que ya es desde ya y siempre casi de manera nativa, se ve muy bien tanto en PC como en dispositivos móviles, que era una de las metas básicas del proyecto, para que fuera amigable. Tenemos básicamente la aplicación básica desplegada, algunas de las herramientas de gamificación, básicamente leaderboards. Todavía no tenemos desplegado o implementado la parte de los badges. Queremos ir dando puntos con base en las donaciones, ir dando premios. De inicio premios solamente simbólicos, badges, etiquetas de premios. Eventualmente nos gustaría incluso llegar a temas de donaciones. Ya hicimos, tenemos alta, tenemos donación, tenemos consulta y tenemos varias cosas. Y ya hicimos un piloto, desplegamos aquí mismo, un pequeño piloto en una cafetería y los resultados nos parecieron extraordinarios, nos gustaron mucho. Lo que nosotros hicimos fue salir a pivotear la idea con la gente de aquí, gracias a nuestro coach, pero también él nos sugirió, nos dijo, bueno, vayan buscando alianzas y si alguno de estos negocios que vende comida está interesado, puede ser un caso de éxito. Entonces, si tuvimos un caso de éxito con Café Express, que es el que está aquí al fondo, ya tenemos personas que son alrededor, si quieres llevar el del Facebook, está acá, este el Facebook. Las personas compraron, dejaron café pendiente y estos mismos campuceros nos sugirieron que las personas beneficiadas, en este caso, fueran las personas de mantenimiento. Se beneficiaron a cinco personas y cinco personas fueron las que compraron los cafés pendientes. ¿Cómo trasladas la iniciativa o el modelo que ustedes traen a zonas rurales de alta marginidad? Prácticamente la idea no es llevar esto a la zona rural, es llevar esto a las cafeterías de las zonas donde las personas pueden dejar este tipo de incentivos y buscar de alguna manera hacerlos llegar a estas personas. Pueden haber establecimientos en los cuales las personas que luego están pidiendo los semáforos o gente que viene en las vías, se acerque a estos negocios y pueda hacer uso de él. Pero también, si no tienen la posibilidad de llegarlo, personas voluntarias de asociaciones civiles hagan el favor o la labor de llevarlo a estas zonas donde tú me mencionas. Pregunta rápida, ¿cómo combate esto a la pobreza? Incentivando la filantropía de la inclusión, quiere decir que lo que yo hago como empleado, como persona que tiene un salario, le beneficia a alguien que no tiene esa forma. Y esto al mismo tiempo, cuando el ángel sospeso, no solamente quiere saber qué donó, sino también quiere empezar a involucrarse. Mucha gente nos dijo, yo quiero empezar a saber a esa persona que le dio el café un poco de su vida, conocerlo para buscar cómo incluirlo a la sociedad, que no se siente excluido. De esa manera buscamos combatir tanto la pobreza como el hambre que sufren las personas. Por ejemplo, lo que pensábamos nosotros ahorita con la comida y el café que quedó pendiente, es irnos el día de mañana a llevar esas comidas a las vías, a las personas que están. Porque ahorita en este momento no hay una difusión, no hay una cultura de esto y la gente de escasos recursos ni siquiera sabe que esto existe. Entonces es a través de alguna campaña de difusión para llegar a estas personas y que sepan que no solamente es te voy a dar comida, sino que te voy a dar comida y te voy a dar la mano para ver qué es lo que necesitas. Repito, esto fue desde cero, llegamos con la idea, aquí hicimos todo y aquí mismo lo pivoteamos. Y pues también los invitamos, vamos a continuar con la idea, los invitamos a que pasen al café, si gustan pueden dejar un café pendiente. Muchas gracias equipo. Equipos, recuerden que deben quedarse todos aquí en el escenario, en lo que decimos a los ganadores de cada vertical. Sigue ahorita el equipo de SRAPS y después el último equipo es el equipo de Agronet. Equipo de Agronet, ok, les voy a pedir que cuando inicien las preguntas y respuestas ya se estén instalando aquí para que eficientar el tiempo. ¿Están despiertos? ¿Están listos para ya los últimos equipos? ¿Jaca? ¿Jaca? Tom, jaca, Tom, no, con energía, porque viene lo bueno. ¿Jaca? ¿Vamos a dormir? No, no hay que dormir. Les recuerdo, son dos equipos por vertical. Mañana a las 3 de la tarde se va a hacer la revisión técnica y después a las 6 son las presentaciones finales en el escenario de jacatón. ¿Ok? Se van a revisar los mismos cuatro criterios y si ya estamos listos aquí en el panel de jueces. ¿Acá? ¿Ya está? Entonces, comenzamos. Equipo de SRAPS. Hola, somos el equipo 1174, SRAPS, sistema de riego automatizado por medio de paneles solares. Bueno, la problemática que nosotros encontramos fue la falta de tecnología o el atraso tecnológico en los campos mexicanos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nos enfocamos en los sistemas de riego, que están muy obsoletos, lo que causa un desperdicio de agua, lo que conlleva a tener malos cultivos con baja calidad y lo que lleva a tener merma en el campo. Lo que se traduce en pérdidas económicas, tanto para el agricultor en cuanto a dinero, como para los usuarios finales de los cultivos en mala calidad. Lo que nosotros queremos hacer es introducir esta nueva tecnología en los agrícolas pequeños y medianos. Estos agrícolas se dedican a lo que son huertos de manera… huertos de tipos familiares y locales. Estos huertos se concentran en llevar comida a las familias y a los pueblos o las comunidades donde se localicen. Bueno, nosotros sabemos que nuestro producto tal vez no es tan caro, pero muchas veces los agricultores no tienen el dinero para conseguirlos. Lo que necesitamos son programas del gobierno que ayuden a los agricultores a conseguir esta nueva tecnología. Bueno, con este nuevo sistema de riego lo que buscamos es optimizar el agua. ¿Cómo? Dando un riego de manera uniforme a todos los cultivos. De esta manera lograremos que los cultivos tengan mejor calidad y que lleven al término final, a su término final. Lo que se traducirá en más comida para la gente, para sus familias, para los lugares donde ellos viven. De esta manera ayudaremos e impactaremos a combatir la pobreza en México, llevando más comida a las personas. A continuación mi compañera Isa explicará el funcionamiento del carro. Bueno, ok, gracias. Bueno, otra cosa que queremos mencionar también es que uno de los problemas que tenemos es el desperdicio del agua. Actualmente los sistemas de riego desperdician alrededor del 70% del agua que utilizan. Nuestro sistema de riego hace que se optimice el uso del agua. Ok, les explico. El sistema de riego se coloca en el inicio de un cultivo, desde ahí se parte del inicio, tiene que llegar hasta el final. En este lugar se tiene un sistema de autorrellenado. El carro comienza a avanzar y comienza a regar las plantas. En el momento que el tanque se acaba y se deja de regar, el carro solo automáticamente regresa al punto de inicio, se vuelve a llenar y desde ahí, en el momento que se llena, regresa otra vez al punto en el que ya había terminado de regar y comienza a regar nuevamente. Esto lo puede hacer repetidas veces y podrán pensar que es una pérdida de energía, pero no lo es. ¿Por qué? Porque estamos utilizando paneles solares. Cuando utilizamos los paneles solares, la energía solar es la que estamos manejando y no tenemos que estarlo conectando a ninguna fuente de luz. Una vez que el sistema de riego esté funcionando, podemos monitorearlo mediante una página web que utilizamos. En esta página web podemos ver lo que es el nivel del tanque que está en la parte de arriba y te puede ver la dirección en la que está moviéndose. Aparte de eso, se puede controlar lo que son las rutinas, que serían de dos, de cuatro o de seis horas. También se puede encender o apagar lo que es el sistema de riego. Para ingresar a esto, pensarán que necesitarán internet. Ok. Este sistema de riego emite una señal Wi-Fi. Una vez que ustedes tienen la señal Wi-Fi, ingresan con una contraseña. Con esta contraseña ya pueden entrar y pueden ingresar a la página web. Se puede ingresar desde cualquier dispositivo, ya que es multiplataforma al ser una página web. Y no se necesita necesariamente una computadora, sino puede ser con un teléfono. La página web puede estar alojada en lo que es el sistema de riego y no va a necesitar internet. Y creo que eso sería todo. Gracias. Gracias. Comentaron ustedes que el sistema tiene autollenado. ¿Automatizan ustedes también el momento de llenado cuando el carrito vuelva al punto base? Sí, así es. Entonces, ustedes venden el dispositivo, o sea, están ofreciendo el dispositivo y están ofreciendo todo lo que es también la base y la automatización de la base, ¿sí? El sistema de autollenado lo único que se hace es un pequeño dispositivo que se puede implementar en lo que sería un tanque o un rotoplaz o cualquier lugar en el que se almacene agua. Lo único que hacemos es poner una bomba, se lleva el agua a lo que es el inicio del carro y ya, y no necesitamos poner alguna otra cosa. Ese sería nuestro sistema de autollenado y esto todo se maneja mediante sensores. Ok. Muchas gracias, equipo. Chaca, chachán. El último equipo, Agronet. Uh, ¿están nerviosos? No, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, sí, no. Muy bien, en cuanto me digan los jueces, empezamos la presentación de Agronet. Recuerden decir su número de equipo, cuando sea preguntas y respuestas, ser concretos. ¿Y qué más? ¿Nada más? Actitud, ese es un gran consejo. Bueno, vamos a seguir. ¡Hacatón! ¡Hacatón! ¿Ya casi? Víctor me va a odiar porque lo estoy presionando. Gracias. Gracias. Bueno. Muy bien. ¿Listo equipo? ¿Listísimo? ¿Con toda la actitud? Ok, muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Juan Manuel García y vamos a presentar el proyecto Agronet, es el número 1042. Alrededor del 70% de los agricultores en México entran en la categoría de pobreza. ¿Qué es Agronet? Agronet es un conjunto de herramientas que nos permiten potencializar los recursos de los agricultores. ¿Cómo funciona Agronet? Tenemos una plataforma que está adaptada para ya recibir lecturas de sensores. Estos sensores pueden ir conectados directamente a la plataforma o bien si el agricultor no está tecnificado o no cuenta con conexión a internet, puede conectarse a algunos de nuestros dispositivos que hemos desarrollado. Tenemos dos, uno que desarrollamos el hackatón pasado y uno que desarrollamos para este hackatón. Una debilidad que tenía era que en el hackatón pasado se conectaba directamente a internet el dispositivo, pero para este momento desarrollamos este otro dispositivo, el cual permite que el teléfono se conecte vía bluetooth para estar recibiendo información. Y si no se tiene internet en este momento, se puede enviar la información cuando ya se cuente con conexión a internet. Las lecturas que están en el teléfono se envían a una plataforma en la cual se almacena la información para después ser procesada. Ya sea, por ejemplo, si se reciben información de sensores, queda directamente almacenada en la base de datos, pero también, por ejemplo, tenemos una funcionalidad que reconoce plagas en las hojas por medio de fotografías y ahí se hace un proceso de una red neuronal que saca un vector de características de las imágenes, la clasifica y busca en la base de datos cómo tratar esa plaga y dar recomendaciones al usuario. Para esto, cada que se recibe información en nuestra plataforma, es retroalimentado el agricultor y tratamos de que toda la información que también entra en la plataforma, la geolocalizamos para hacer análisis de todas las cosas, de nutrientes, de plagas, quede plasmado geográficamente para su futuro análisis. Adelante, por favor. ¿Cuál es el alcance? Tenemos dos etapas. En la primera etapa queremos llegar a nuestra casa, que es Guanajuato. Ahí tenemos alrededor de 211 mil empresas del ramo de la agricultura. De estas empresas, 15 mil 296 tienen un desarrollo lento o un desarrollo que no se está realizando correctamente. Entonces, nuestra plataforma pudiera ayudarlos. Si esta tecnología tiene una buena aceptación, podemos llevarla a nivel nacional. ¿Dónde ya? Bueno, sí. El impacto… Queremos apoyar a los agricultores que no están tecnificados para dotarlos de esta que es nuestra tecnología. Los agricultores que no están tecnificados hacen mediciones de manera análoga. Por ejemplo, tocan la tierra para ver si está húmeda o a simple vista, ven si está decolorada la planta. Pero eso no está bien. Ellos tienen alrededor del 30% de pérdidas por no estar cuidando los nutrientes de sus tierras. También los agricultores que sí están tecnificados, pueden tener un mayor aprovechamiento, ahorro de recursos, ya que ellos invierten en tecnología, en máquinas que cuestan alrededor de 10 mil pesos, que funcionan con reactivos, que cuestan alrededor de 1.500 pesos. Entonces, ellos tienen muchas hectáreas y estos costos se elevan bastante. Nuestra tecnología no requiere de ningún insumo, entonces esto les abarata los costos bastante. Aquí tenemos, por ejemplo, el precio de los aparatos que se usan ahorita con sus kits, comparado contra nuestro equipo que cuesta alrededor de 3 mil pesos y una renta de la plataforma de mil pesos anual. Aquí les voy a enseñar rápido una funcionalidad de red neuronal, donde podemos escoger, por ejemplo, una plaga y ejecutamos nuestra plataforma y saca alguna recomendación de cómo se trata la plaga. Ahí se está haciendo el envío de la información y ahorita va a traer la retroalimentación. La aplicación también permite tomar fotografías de la planta, mandarlas a analizar y la plataforma nos regresa al estado, nos dice qué plagas tiene, qué problemas nutricionales tiene, aparte del análisis que se le hace a la planta. Bueno, muchas gracias. Preguntas y respuestas. A ver, si entendí bien, esto va a ser un banco de datos que ustedes van a estar recolectando y con estos van a generar reportes para hacer tomas de decisión sobre cultivos que van a hacer el monitoreo, ¿cierto? Sí, así es. Perfecto. ¿Quién va a estar a cargo de recolectar esa información para que pase, digamos, a los procesos que ustedes van a generar luego de reportes? Por ejemplo, en los agricultores que están tecnificados, se puede dotar de la tecnología para que se esté recolectando esa información de manera automática, se llega a la información a la plataforma. Sin embargo, cuando usan dispositivos como los que desarrollamos nosotros, que se conectan vía Bluetooth al celular, pues pensamos que algún técnico esté al pendiente, que esté capacitando a los agricultores en su uso. En una primera etapa. Pégatelo. En una primera etapa. ¿Preguntas? Después esto va a ser didáctico, sí, perdón, va a ser muy intuitivo. Averiguaron. Esta información que ustedes van a capturar tiene bastante ruido blanco, porque van a estar ustedes haciendo capturas en tiempos periódicos y ustedes saben el crecimiento que tienen los cultivos, es un tema bastante lento. ¿Cómo va a ser la forma de ustedes generar esos reportes efectivamente con tanta información que van a tener, como de cola larga, en donde muchos de los datos van a ser no relevantes? Bueno, de momento no podríamos, ahorita actualmente no se puede hacer Big Data, hasta que tengas cierto número de información. Big Data implica volumen, implica variedad de datos, implica velocidad. Entonces la plataforma sí está preparada para dar, digamos que resultados en tiempo real. Vamos a estarnos basando en la tecnología de Hadoop, teniendo clúster de datos, ya que Hadoop te permite analizar bastante información. Pero una cosa muy importante es que si detecta el problema en el cultivo de la persona, nos va a dar las recomendaciones para ese cultivo específicamente. Sí, o sea, son dos cosas diferentes. Entonces puntualmente, ¿qué hace ya ahorita lo que se hicieron? Ok, actualmente la plataforma está preparada para tener conexión con sensores en tiempo real. También se conecta con nuestros dispositivos que hemos desarrollado. Tenemos una aplicación, ¿dónde está? Una aplicación nativa de Android donde puedes tomar la foto y te dice la plaga. Y recomendación de cómo tratarla. Muchas gracias, equipo. Y ahora sí, chicos, ya terminamos todas las presentaciones de la vertical de alimentación. ¡Uh! Estamos despiertos la mayoría, creo. ¡Uh! Ok, denos unos minutos para que se revisen como las evaluaciones. Y ahorita volvemos para decirles quiénes son los ganadores de esta vertical. Aquí quédense, please. Con el apoyo de UVM. Tu preparación, nuestra pasión. ¡Eh! Gracias por ver el video. Visita el Boot de History para más información e inscribe tu idea ya. Intenta. Piensa. Piensa más. Piensa menos. Relájate. Experimenta. Ríe. Motívate. Celebra. Comparte. Sabemos cuánto cuesta sacar una idea del papel. Por eso, queremos hacerlas crecer. Llega la tercera edición de Una Idea para cambiar la historia. Por History. Con el apoyo de UVM. Tu preparación. Nuestra pasión. Visita el Boot de History para más información y preinscribe tu idea ya. Con el apoyo de UVM. Tu preparación. Nuestra pasión. Las ideas que pueden mejorar realidades merecen salir del papel y convertirse en una idea para cambiar la historia. Ingresa a tuhistory.com barra una idea y envíanos tu idea en cualquier formato, palabras, imágenes, video, lo que tú quieras. El jurado elegirá las 10 mejores y luego el voto de la gente definirá las 5 ideas que serán financiadas con 140 mil dólares. History presenta la tercera edición de Una Idea para cambiar la historia. Con el apoyo de UVM. Tu preparación. Nuestra pasión. Soy Axel y te quiero invitar a que visites el Boot de History para más información e inscribir tu idea ya. Con el apoyo de UVM. Tu preparación. Nuestra pasión. Visita el Boot de History para más información e inscribir tu idea ya. Con el apoyo de UVM. Tu preparación. Nuestra pasión. Nuestra pasión. Desea. Proyecta. Investiga. Intenta. Piensa. Piensa más. Piensa menos. Relájate. Experimenta. Ríe. Motívate. Celebra. Compártelo. Sabemos cuánto cuesta sacar una idea del papel. Por eso, queremos hacerlas crecer. Llega la tercera edición de Una Idea para cambiar la historia. Por History. Con el apoyo de UVM. Tu preparación. Nuestra pasión. Nuestra pasión. Con el apoyo de UVM. Tu preparación. Nuestra pasión. Las ideas que pueden mejorar realidades merecen ser el papel y convertirse en una idea para cambiar la historia. Ingresa a tuhistory.com barra una idea y envíanos tu idea en cualquier formato, palabras, imágenes, video, lo que tú quieras. El jurado elegirá las 10 mejores y luego el voto de la gente definirá las 5 ideas que serán financiadas con 140 mil dólares. Soy Axel y te quiero invitar a que visites el booth de History para más información y tu idea allá. Con el apoyo de UVM. Tu preparación. Nuestra pasión. Nuestra pasión. Visita el booth de History para más información e inscribe tu idea allá. Con el apoyo de UVM. Tu preparación. Nuestra pasión. Nuestra pasión. Desea. Proyecta. Investiga. Intenta. Piensa. Piensa más. Piensa menos. Relájate. Experimenta. Ríe. Motívate. ¡Celebra! ¡Comparte! Sabemos cuánto cuesta sacar una idea del papel. Por eso, queremos hacerlas crecer. Llega la tercera edición de Una Idea para cambiar la historia. Por History. Con el apoyo de UVM. Tu preparación, nuestra pasión. Visita el booth de History para más información y preinscribe tu idea en el chat. Con el apoyo de UVM. Tu preparación, nuestra pasión. Las ideas que pueden mejorar realidades merecen salir del papel y convertirse en Una Idea para cambiar la historia. Ingresa a tuhistory.com barra una idea y envíanos tu idea en cualquier formato. Palabras, imágenes, video, lo que tú quieras. El jurado elegirá las 10 mejores y luego el voto de la gente definirá las 5 ideas que serán financiadas con 140 mil dólares. History presenta la tercera edición de Una Idea para cambiar la historia. Con el apoyo de UVM. Tu preparación, nuestra pasión. Soy Axel y te quiero invitar a que visites el booth de History para más información e inscribir tu idea allá. Con el apoyo de UVM. Tu preparación, nuestra pasión. Verjeto Pol Rehésion. LIL que es nuestra pasión. Con el apoyo de UVM. Verjeto Pol Rehésion. No tenemos Sc費ina. Los actos dioses. Visita el booth de History para más información e inscribe tu idea ya Con el apoyo de UVM Tu preparación, nuestra pasión Desea Proyecta Investiga Intenta Piensa Piensa más Piensa menos Relájate Ríe Motívate Celebra Comparte Sabemos cuánto cuesta sacar una idea del papel Por eso queremos hacerlas crecer Llega la tercera idea para cambiar la historia Por History Con el apoyo de UVM Tu preparación, nuestra pasión Visita el booth de History para más información Y preinscribe tu idea ya Con el apoyo de UVM Tu preparación, nuestra pasión Las ideas que pueden mejorar realidades merecen salir del papel Y convertirse en una idea para cambiar la historia Ingresa a tuhistory.com Barra una idea Y envían una idea en cualquier formato Palabras, imágenes, video Lo que tú quieras El jurado elegirá las 10 mejores Y luego el voto de la gente Definirá las 5 ideas Que serán financiadas con 140 mil dólares History presenta La tercera edición de Una idea para cambiar la historia El apoyo de UVM Tu preparación, nuestra pasión Soy Axel Y te quiero invitar a que visites el booth de History Para más información Inscribí tu idea ya Con el apoyo de UVM Tu preparación, nuestra pasión La tercera edición de Visita el booth de History Para más información E inscribí tu idea ya Con el apoyo de UVM Tu preparación, nuestra pasión Desea Proyecta Investiga Intenta Piensa Piensa más Piensa menos Relájate Relájate Experimenta Ríe Motívate Celebra Comparte Sabemos cuánto cuesta sacar una idea del papel Por eso queremos hacerlas crecer Llega la tercera edición de Una idea para cambiar la historia Por History Con el apoyo de UVM Tu preparación, nuestra pasión Visita el booth de History para más información Y preinscribe tu idea ya Con el apoyo de UVM Tu preparación, nuestra pasión Las ideas que pueden mejorar realidades merecen salir del papel Y convertirse en una idea para cambiar la historia Ingresa a tuhistory.com Barra una idea Y envíanos tu idea en cualquier formato Palabras, imágenes, video Lo que tengas El jurado elegirá las 10 mejores Y luego el voto de la gente Definirá las 5 ideas Que serán financiadas con 140 mil dólares History presenta La tercera edición de Una idea para cambiar la historia Con el apoyo de UVM